Hola, soy Aldo. Hay muchas cosas que vemos diariamente, de las cuales sabemos muy poco o creemos saber. Una de ellas es el sol. Bueno, claro que no lo vemos directamente, porque si lo viéramos directamente nos dañaríamos los ojos. Y además, bueno, si lo veríamos un poco en la tarde o en el amanecer, no nos dañaríamos tanto los ojos. Pero tampoco es que lo pueda decir abiertamente, porque vaya a ser que alguien lo practique y luego si daño los ojos se me echan la culpa. Mejor no les digo nada. ¿Seguimos grabando? Exploremos esta vez mitos solares. Sí, mirar directamente al sol por un tiempo prolongado puede ocasionar ceguera. Claro que es bastante improbable que te pase, porque el proceso de que te quedes ciego mirando al sol es bastante doloroso. Y no hay mucha gente que pueda aguantar ese dolor. El daño en tus ojos debido a la exposición de la luz solar puede ocurrir de dos maneras, a largo plazo y a corto plazo. A largo plazo es cuando pasas la mayor parte de tu vida en exteriores sin protegerte adecuadamente los ojos. De repente, cataratas. Yo sé que muchos ahorita deben decir, ay soy indestructible, a mí no me pasa nada, nunca me pasa nada y no se ponen lentes de sol. Con protección. Llega a los 50 años, ahí los quiero ver. El daño a corto plazo, en cambio, es llamado retinopatía. Esto sí está relacionado a mirar directamente al sol y pasa cuando demasiada luz ultravioleta llega a la retina. En casos extremos puede causar ceguera, pero como dije anteriormente es tan doloroso que es muy raro que alguien sea capaz de ver al sol por largo tiempo. Lo que pasa normalmente cuando miras al sol por corto tiempo y a alguien le habrá pasado es que se nubla la vista, aparecen puntitos negros o amarillos, te duele cuando entras a un cuarto muy iluminado y cosas así. Ahora, si por alguna razón inexplicable te gusta experimentar un dolor nunca antes experimentado y te gusta el sufrimiento y miras directamente al sol por un tiempo prolongado, va a pasar algo que no te va a gustar. Te mueres. Ano, ese era otro video. Te quedas ciego. Como le sucedió a Isaac Newton. Claro que lo hizo en nombre de la ciencia. Para completar sus investigaciones, Newton se causó ceguera en un solo ojo, pero fue temporal, dañó su agudeza visual y además le tomó bastante tiempo recuperarse. Además le dio fotofobia. No, fotofobia no es cuando tienes miedo a que te tomen fotos. Eso tengo yo. Fotofobia es una intolerancia anormal a la luz. Tener en cuenta que Newton tuvo bastante suerte. No te creas sabio e intentes hacer lo mismo. Algo parecido le sucedió a Galileo. Kim observó el sol varias veces y lo hizo con su telescopio, pero tuvo mucho cuidado de hacerlo durante el amanecer y el atardecer cuando la luz solar es menos peligrosa. Él sí se quedó ciego, solo que no fue debido a observar el sol con un telescopio, cosa que no es nada recomendable tampoco. Sino más bien se quedó ciego a los 72 años producto de una combinación entre glaucoma y cataratas. Así que la idea de que Galileo se quedó ciego por observar las manchas solares es falsa también. Lo que también es falso acerca de las manchas solares es que son tormentas en el sol. Lo primero que se nos viene a la cabeza cuando escuchamos la palabra tormenta es los textos. Pero no solamente eso, también son los fenómenos meteorológicos que tenemos aquí, las tormentas de aquí. Pero las tormentas solares son bastante diferentes. No tienen nada que ver con los fenómenos meteorológicos. Las manchas solares se producen cuando fuertes campos magnéticos emergen a la superficie haciendo que ciertas áreas se enfríen y se tornen más oscuras. Y además las manchas solares son un tipo de tormenta solar nada más. Porque tormenta solar se le llama a una gran variedad de erupciones de masa y energía en la superficie del sol. Las más comunes, aparte de las manchas solares, son las fulguraciones, las protuberancias y las eyecciones de masa coronal. Todas ellas tormentas. Sí, yo sé que por ahí está corriendo la noticia de que una gran tormenta solar se acerca y que va a ser otra vez el fin del mundo o algo así. El fin de las comunicaciones, el fin de todos los sistemas satelitales. Algo catastrófico. Yo les recomendaría que no sean alarmistas. A no ser claro que tengan una tienda de alarmas y bueno, ya son alarmistas. Yo me refiero al otro. ¿Qué otra cosa dicen? Ah, que Obama ha ordenado a todo Estados Unidos que se prepara para la llegada a una inmensa tormenta solar. No, eso es distorsionar la información bastante. El comunicado de Obama habla de un plan de contingencia para casos de space weather, clima espacial. Para que la nación de Estados Unidos se prepare en caso de estos eventos que son regulares y que pueden afectar las comunicaciones, equipos electrónicos, satélites y todo lo demás. Que usamos todos. Clima espacial son todas las variaciones en el ambiente espacial que ocurren entre el sol y la tierra. ¿Pueden ser productos de tormentas solares? Sí. Y también podría ser catastrófico si el evento es intenso, sobre todo con toda la tecnología que tenemos ahora. En 1859 la tierra fue afectada por una tormenta intensa y provocó que algunos de los cables telegráficos se incendiaran. Este tipo de eventos intensos, inmensos, se dan una vez cada 250 a 480 años. Algunos astrónomos se atreven a decir que lo más probable es que pasen de acá unos 350 años. Los inmensos. Así que no, no es verdad que algo inmenso se esté acercando del sol. No, la noticia ha sido malentendida y distribuida por los vendedores de alarmas. Para que no se dejen timar por este tipo de información, les voy a dejar el link en la descripción de la página Space Weather, clima espacial. Que se actualiza regularmente. Como pueden ver, por ningún lado durante el último mes mencionan ninguna tormenta solar o algo catastrófico. Tenemos acá el aterrizaje de una sonda en Marte. Una extraordinaria aurora boreal. Halloween en el espacio con ositos. Nada de Obama. Nada de inmenso. Si quieren estar más informados con respecto a lo que sucede realmente en el espacio, les recomiendo revisar esta página regularmente. Y no las noticias catastróficas. Por mí eso ha sido todo. Ya saben que tenemos la cuenta de Patreon activa. Si desean colaborar o contribuir con el desarrollo de más canales como este, ya lo saben, ahí está la dirección. Gracias por ver este video y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!